Yo pienso que ustedes como periodistas que por favor hagan llegar la voz del pueblo y yo quisiera que nos apoyen ustedes porque nosotros estamos pisoteados, vulnerados nuestros derechos. Estamos desde la plaza de San Martín, de Lima, Perú, una comunidad que busca apoyo para la educación de los niños. Menos han quedado sin educación en Oroconcia. En Perú que varios niños, por culpa de una multinacional de Chinalcol, varios niños y niñas se han quedado sin educación y ellos están hoy aquí en la plaza de San Martín haciendo sus protestas y sus marchas para que el gobierno nacional y la comunidad internacional los escuche. A medida que nosotros no hemos querido reasentarnos a través de la empresa Chinalco, la empresa Chinalco no nos han podido sacar. A través de ello, ellos han sacado el decreto supremo, la 095, en la cual dicen que el distrito de Morococha está en riesgo. Está en deslizamiento de piedras y todo ello, la cual es una mentira. Yo creo que la zona de emergencia, la declaratoria de emergencia se saca cuando la naturaleza lo causa, la naturaleza mismo lo causa. Pero este deslizamiento de piedras está causando el hombre, la cual es la empresa Chinalco. Está haciendo sus explosiones por encima de la población. Habiendo niños estudiando debajo del cerro, están haciendo explosiones mineras. Y no es justo. Qué injusticia en el distrito de Morococha. Hemos recorrido diferentes instancias, pero nadie no nos hizo caso. Mira, nuestro problema se aqueja al frente de la empresa transnacional, que es el Chinalco, ha llegado a nuestro territorio, que es el distrito de Morococha, está en el departamento de Junín. Y al final de cuentas, señores, nosotros nos da bienvenida. Y ingresaron por el Puerta Grande los señores inversionistas y llegando al lugar, empezaron a lo que les da la gana, quieren hacer con la población, con la gente humilde, ya quieren pesotear sus derechos. Inclusive había traslado a mucha gente que vivían en el lugar, abajo ya nominado Carhuacot. Entonces ahí han hecho como especie de campamento, como para vivienda de estado soltero. Y entonces en esa parte prácticamente, quizás un recién casado puede vivirlo, pero no es digno para vivirlo con toda la familia. Y aparte de eso, el lugar es fangoso, húmedo, no es apreciable como para formar una familia de un tiempo para otro. Entonces, de este mes de octubre ya su plazo cumplen de ellos. Pero al ver que ya no puede, o que fracasó la empresa chinal con el reasentamiento, se inconfabularon con el estado. Ahora los dos con el estado ya se tratan de sacarnos del lugar. Al final de cuentas, hasta ahorita, ellos no abren la puerta para dialogar. Y solamente en forma esforzada, con acondicionamiento, lo llevaron a los inquilinos, inclusive los inquilinos. Y no somos prácticamente beneficiados en nada. Y ese es el descontentismo. Y ahora peor todavía, con el decreto sobre el 95, ya nos viene, ya totalmente aplastando, como se dice, ¿no? Pero ya han quitado el derecho de la salud, han quitado el derecho de la educación. Y ese es nuestro protesta. Hoy por eso estamos acá buscando justicia, inclusive a todos los gremios estatales. Pero sin embargo, solamente los documentos que ingresan, que quedan encarpetados. No hay una respuesta clara a nuestra petición. Así como dice la constitución política, ellos se comprometieron en un estudio del impacto ambiental. Ellos nos dijeron que estos son sus derechos, esto les va a asistir, pero hoy en día no nos cumplen esos derechos. Las autoridades, en vez de dar respuesta a su pueblo peruano, le dan ya la espalda. Inclusive, ya tomar de emergencia ese lugar y votarnos en carpitas, ya dejando nuestras propiedades a un lado, ya sin derecho a nada. Ya por la resistencia, dice que nosotros somos antimineros, nosotros ya estamos pues dando resistencia a la rebeldía. Pero algo injusto que nosotros toda la vida hemos pedido un diálogo para hacer negociación. Pero nunca y nunca hasta hoy, por eso en nuestra posición acá estamos. Para dar paso al proyecto Toromocho, para la explotación minera, nosotros estamos sentados pues encima de una riqueza. Por lo tanto, ellos, de acuerdo a la constitución política, nos asisten nuestros derechos, la que nos corresponde. Y ahora han hecho ver a los diferentes medios de comunicación. Acá, por ejemplo, en la ciudad de Lima, nos dicen que a nosotros nos han dado una camioneta, nos han dado 200 mil dólares, la cual es mentira. Más de 500 alumnos se han quedado sin profesores. ¿Por qué? Porque el Estado se las retiró, nos ha quitado a los profesores, es la razón que estamos acá. Y ahora yo le pregunto a usted, señor periodista, ¿a dónde van a ir tanta gente que están en el distrito de Morococha que no han sido beneficiarios a una casa? Son morocochanos. Esa es su tierra, ese es su pueblo. Y nos quieren despojar a las fuerzas sacando ese proyecto, esa ley, la 095. El decreto de declaratoria, la 095. Hermano latinoamericano, es hora de romper las fronteras. Es hora de romper las fronteras.